Ojalá chavales haber conocido esta rutina tan completa de empuje mucho antes Bienvenidos al primer vídeo de la guía de distribución semanal Push Pull Leg Vamos a empezar por el empuje, una rutina de unos 45 minutos para trabajar lo que es el pectoral, el tríceps y parte del hombro Vamos a entrenar en casa con apenas mini paralelas, unas paralelas altas o unas sillas Y si tenéis bandas elásticas o incluso mejor unas mancuernas, pero no es 100% necesario Y con eso, si sois personas jóvenes que queréis ganar más musculaco entrenando en casa, lo vais a poder conseguir Atentos hasta el final del vídeo porque seguro que os sirve Esta rutina no consiste en dividir los días de la semana por grupos musculares, sino por patrones de movimientos Y se la recomiendo a todo aquel que quiera mejorar su físico y también aumentar su rendimiento una vez ya tiene cierta base Y los beneficios de esta son estos tres La primera es que puedes añadir más intensidad y volumen de entrenamiento efectivo, es decir, cerca del fallo muscular A distintos grupos musculares específicos pudiendo entrenar de 3 hasta 6 días a la semana Sin descanso entre cada entrenamiento El segundo es que puedes alternar entre grupos de músculos y se reduce así de esta forma el riesgo de sobreentrenar Porque el tiempo de recuperación de estos grupos musculares es mayor que por ejemplo en una full body Y esto te puede ayudar a evitar o a prevenir lesiones Y tres, requiere de menos tiempo que una rutina full body Vas a trabajar durante menos tiempo ya que en una full body incluyes más ejercicios Antes de empezar esta rutina no te olvides de calentar y practicar movilidad articular Y te recomiendo que uses una banda elástica fina como esta ¡Gracias! 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 Además, acuérdate de hacer una activación muscular antes de empezar con las series efectivas El primer ejercicio son fondos en paralelas Efectivamente, ya me habéis visto haciendo repeticiones Y es que esas han sido las repeticiones de aproximación Las que te ayudan a calentar la musculatura y prepararte para ahora la serie efectiva Este ejercicio lo he seleccionado porque es un ejercicio brutal para trabajar tus tríceps, tu pectoral y también tu hombro de forma más secundaria Y yo lo realizaría haciendo una ligera inclinación llevando los codos hacia atrás y manteniendo el core apretado Vamos a hacer de 12 a 15 repeticiones y de 3 a 4 series dependiendo de nuestro nivel Además, si no tienes paralelas puedes usar también sillas que te pueden servir igual para hacer los fondos Y si te ha parecido un ejercicio bastante fácil de llegar a 15 y te ha supuesto una intensidad 7 de 10 Lo que puedes hacer para subir la intensidad un poco más es añadir lastre Los fondos en paralelas los tenéis que hacer con una ligera inclinación para no forzar mucho los hombros y trabajar los tríceps bien Y también evitando llevar los codos hacia los lados para no lesionarnos el supraespinoso que es una parte del hombro Y evitando balancearnos El balanceo es muy frecuente cuando vamos muy rápido Entonces controla la velocidad y hazlo lentito Arriba controla el movimiento pero abajo también De este ejercicio vamos a hacer de 12 a 15 repeticiones efectivas y de 3 a 4 series Dependiendo un poco de nuestro nivel y la experiencia que tengamos con los fondos Por otra parte el descanso entre cada serie va a ser mínimo de un minuto y medio Más o menos aproximadamente un minuto y medio o dos Sería bastante óptimo como para que nos diese tiempo a recuperarnos Y poder hacer la misma serie y ofrecer la misma intensidad ¿Qué pasa si este ejercicio nos supone un esfuerzo de un 5-6 sobre 10 El hacer 15 repeticiones? Que ahí es cuando te tienes que lastrar amigo Yo por ejemplo uso el chaleco de lastre que lo tengo a mano Si no lo tienes puedes usar una mancuerna entre tus muslos, entre tus pies Y de esta forma puedes añadir más peso extra Incluso si tienes una mochila te la pones en las espaldas y ya vas incrementando la intensidad Ahora vamos con un trabajo de deltoides anterior La parte delantera del hombro y es en suelo Vamos a hacer flexiones de pica Que es una regresión anterior a lo que son las flexiones en pino en vertical Lo vamos a hacer no como una flexión normal El movimiento va a ser diagonal Así que fijaros bien como hago la posición de pirámide y como bajo Vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones Y si te supone un esfuerzo mayor de un 7 sobre 10 Vas a tener que hacer la regresión de las flexiones de pica sobre altura Sobre una mesa bajita, una silla En mi caso lo voy a hacer con estas mini paralelas Que tienen una altura bastante asequible Y lo único que tenéis que tener en cuenta es el no bajar demasiado Acortar el rango de movimiento lo que podáis Como para que os dé a hacer 10 repeticiones Porque si bajáis mucho os podéis quedar aquí Y ya no podéis subir Como tercer ejercicio Flexiones de toda la vida Pero no tan de toda la vida porque van a ser en mini paralelas Y vamos a bajar más de la cuenta Para que podamos estirar al máximo el pectoral Y hacer más rango de movimiento Y así implica más intensidad Más dificultad Es muy importante que en esta variante de flexión normal Tengáis en cuenta algo Y es que el lumbar permanezca liso Que hay que decir esto Que tenéis que apretar el abdomen Y enroscarlo hacia adentro Porque cuanto más bajáis Más probabilidad hay de que empiece a curvar ese lumbar Es que me voy a dar con la mesa No quepo aquí Si este ejercicio te ha parecido fácil a la altura del suelo Puedes subir tus pies en una mesa O en una silla Y añadir más intensidad Y más rango de movimiento Aunque tienes que tener cuidado Porque si esa progresión no se adapta bien a tu nivel actual Te puedes lesionar el pectoral Ya que en esta variante Se estira mucho más Que si lo hicieras en suelo Como dos últimos ejercicios Vamos a hacer complementarios Más analíticos Que se centran en trabajar un grupo muscular en específico Lo primero El tríceps Y lo vamos a hacer con manguernas Por encima de la cabeza De forma unilateral A un brazo Porque de esta forma Le sumaremos más intensidad Si lo hacemos con este peso Y las dos a la vez Pues va a ser bastante fácil Y no va a ser muy efectivo Y también Porque vamos a poder corregir descompensaciones Una descompensación Es cuando tú por ejemplo En una flexión Haces más fuerza Con un lado del cuerpo Que con el otro Que lo tienes más débil Y esto lo puedes corregir Cuando trabajas cada lado De forma separada Porque de esta forma Los grupos musculares Van a actuar de la misma manera Van a hacer la misma fuerza Y no tienes que preocuparte Por si hay alguno Que está haciendo más que otro Quedamos la banda Nos la ponemos sobre los pies La subimos Y sobre un brazo Hacemos la extensión de tríceps Por encima de la cabeza Y no te creas Que el último ejercicio Va a ser el más fácil Porque para nada Vamos a enfocarnos En trabajar La parte lateral del hombro Con elevaciones laterales Con mancuernas sentado Esto lo haremos Para reforzar La parte lateral del hombro Ya que es verdad Que en esta rutina Nos centramos mucho En la parte delantera Pero la lateral No la tocamos Y no hay que dejarla atrás Además tienes que saber Que el hombro tiene tres porciones Y dependiendo de qué movimiento hagas Vas a enfocarte en una u en otra Y dependiendo de qué movimiento hagas Vas a trabajar una u otra En el siguiente vídeo Te enseñaré cómo trabajar Tu parte trasera Vamos con la lateral De este ejercicio Vamos a hacer de 12 a 15 repeticiones La verdad que quema bastante Lo que es la zona La técnica es un poco compleja Pero lo que tienes que hacer Es llevar tu codo Por delante del hombro Y que tu muñeca Esté alineada con este Una vez entendido eso Vas a subir Hasta que tu hombro Se alinee con tu codo Y tu muñeca Muy bien Y lo que tienes que saber Es que no puedes hacerlo Totalmente horizontal Porque te puede lesionar El supraespinoso Y hacer daño en el hombro Y tampoco puedes flexionar Mucho el bíceps Porque quitaría trabajo al hombro Estarías trabajando el bíceps Más que el hombro Así que Codos semi Bloqueados Lo haremos sentado Para tener más estabilidad Y si no tienes una mancuerna Puedes usar una banda elástica Apoyándola en una pata de un sofá En una superficie baja Y de esta forma Estando de pie Trabajarás también Tu parte lateral del hombro Te tenemos que agarrar la goma Con el brazo contrario Al que esté más cerca de esta Y dependiendo de los grosores de la goma Pues puede llegar a ser Bastante desafiante O menos Esto sería todo Espero que pongas a práctica Esta rutina Y que también le des like Si te ha gustado Para que suba El resto de la distribución De push pull leg Nos vemos en el próximo episodio Con tirón